Un hidalgo caballero venido a menos atacó un molino de viento en el Toboso entre 1594 y 1595. Desembainó su espada, se acercó a una cruz que había 20 pasos de allí, una cruz de madera de la altura de un hombre, o sea, una cruz alta, no estamos hablando de una cruz pequeñita. Entonces le empezó a pegar espadazos, la cortó. Javier Escudero lleva más de dos años indagando el rastro de los personajes de Cervantes en el Quijote y ha hallado que al menos una treintena de ellos fueron reales y vivieron en un reducido entorno a finales del siglo XVI. Juan Aldudo, por ejemplo, es de Mota del Cuervo, es un personaje real. El que aparece Muñatón, que aparece el sabio Muñatón, que también aparece dentro del donoso escrutinio. Este sabio Muñatón es Francisco de Muñatones, que es un cobrador de Alcábalas, el mismo oficio que Cervantes en Quintanar de la Orden. Por ejemplo, los Berengeli y Berenguillo son de Campo de Cristana, aunque también estaban asentados en el Toboso. Ahora está inmerso en otra historia, la que nos llevaría al episodio de Grisóstomo. Es un hombre que, por lo que entiende la crítica cervantina, se suicidó. Entonces, al suicidarse, no puede ser enterrado en Sagrado, lo tienen que enterrar en el campo, como un gentil, como dicen, como un gentil, allí en una peña, perdido en el monte. Bueno, pues ese hecho, un hecho muy similar, sucedió en la ermita de Manjavacas, en Mota del Cuervo, a cinco kilómetros del Toboso, es decir, prácticamente en el mismo camino de Toledo a Murcia, en 1583. Después de miles de folios de investigación, en archivos como el de la Real Chancillería de Granada o el histórico nacional Javier Escudero, cree que Miguel de Cervantes conoció la zona y varias de estas historias que después trasladó a su novela. ¡Gracias!